¡Aloja chicas, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues ya estoy aquí otro día más y para hoy lo que os traigo es una temática que espero que os guste y sobre todo pues que os sea entretenido. Yo no sé vosotras pero realmente desde que descubrí Instagram me he vuelto totalmente... quizás la palabra adicta sea un poco fuerte pero realmente es una red social que me apasiona, me encanta y que bueno, soy muy asidua a utilizarla. El vídeo de hoy va sobre Instagram, sobre los Instagrams que a mí más me gustan o que visito prácticamente a diario. Sí que es cierto que sigo mucho, si os metéis en mi perfil podéis buscarme como Isawari, sigo unos 300 y pico perfiles pero he tenido que hacer una selección y aún así ha sido bastante amplia. Así que no quiero entretenerme en exceso para que el vídeo no sea muy largo pero bueno, quería contaros un poco los que más me gustan o simplemente los que más visito. Antes de comenzar quería hacer una pequeña mención porque creo que os puede interesar y es que hace algún tiempo, hace bastantes meses, conocí de manera casual un Facebook, exactamente estoy hablando de Polavox, y que ha sido desde entonces. Me gusta mucho porque hoy en día, sí que es cierto que hace muchos años es como que todas las fotos las teníamos en papel y era todo pues diferente, diferente. Ahora tiramos mucho de teléfono móvil a la hora de hacer las fotos, cámaras digitales, qué pasa que no tenemos las fotos en papel. Y luego realmente es algo que he hecho en falta porque la mayoría de fotos las pierdo, las acabo perdiendo. Entonces bueno, pues Polavox me llamó la atención y la semana pasada pues decidí hacer por fin mi primer pedido. Tengo que contaros que hice, elegí el set de Navidad que trae, puedes elegir 30 fotos, tanto de tu ordenador o de tu Instagram, de Facebook, de donde quieras, y luego puedes decorarlas, puedes ponerle pues fondos de colores, en este caso las mías las he elegido en color blanco. Y bueno, pues es una manera de, yo qué sé, me gusta también poder tocarlas, verlas, guardarlas, para luego verlas dentro de unos años, o incluso muchas de ellas lo que voy a hacer es pegarlas en mi nevera. ¿Qué más? Bueno, todo esto lo podéis hacer a través de la página web printclub.com y algo que tiene, que me ha llamado mucho la atención es que también hacen fotos en formato imanes para la nevera, posters, cuadros con marcos y bueno, creo que os podría interesar porque seguro que a muchas de vosotras os pasa como a mí. ¡Suscríbete al canal! Quería dividirla en varias temáticas, la primera sería en tema de decoración, después tema de entretenimiento, que ahí iría un poco un mejunje, Instagrams de moda, de entretenimiento, luego pues un poco de vida sana y de maquillaje. Vamos a empezar con decoración, tres en concreto os quería comentar, ya sabéis que sigo muchos, pero tenía que hacer una selección y esta ha sido la mía. En primer lugar, este primero, sigo desde hace algunos meses, me encantan realmente las actualizaciones que ponen porque bueno, a mí me gusta mucho el tema de inspirarme en temas de fotos de decoración. Ahora bueno, vuelvo a tener mudanzas, sí chicas, me cambio otra vez de casa, así que voy a tener mes de diciembre movidito. Así que bueno, pues me gusta ver este tipo de cuentas, pues para inspirarme un poco, coger ideas y sobre todo porque disfruto. Este Instagram y el siguiente, realmente me gusta mucho porque pone unas fotos muy cuidadas y sobre todo se ajusta bastante a lo que a mí me gusta. Suele ser decoración nórdica o muebles en blanco, todo muy claro, con mucha luz. Y este último lo conocí hace muy poquito, es una chica que me sigue, me dejó un comentario en una foto de mi Instagram, me picó la curiosidad y me metí a verlo. Y bueno, creo que es muy útil, muy práctico y sobre todo diferente, ¿no? A lo que por lo menos he visto yo por ahí. Te da ideas de decoración de una manera muy original. En cuanto a Instagrams de vida sana, alimentación, fitness y todo eso, pues quería mencionaros tres en concreto, son de tres chicas españolas, la primera es Miriam Malvero y bueno, lo descubrí hace poco relativamente. Creo que pone fotos muy cuidadas, es una chica con mucha energía, positiva, que se curran muchísimo las fotos, como bien os decía, las publicaciones y bueno, sin duda lo recomiendo. Amaya es una chica que, bueno, que conozco hace bastantes meses y he tenido la oportunidad de hablar con ella de diferentes temas y la verdad es que me parece una chica muy alegre, muy positiva, me siento muy identificada con ella porque nunca se rinde, siempre pone mensajes para animarte, de positivos, de fuerza y creo que al fin y al cabo es lo que todas y todos necesitamos en la vida, ¿no? Leer esa serie de cosas que nos empujen a, no sé, a estar felices, a sonreír. Y bueno, se toma muy en serio lo del tema del gimnasio, la alimentación y bueno, pues también la recomiendo, es muy muy maja y no podía dejar de mencionarla. Estefanía también es una chica que conozco hace bastante tiempo, he tenido la oportunidad de conocerla en persona es muy simpática, muy amable y bueno, creo que también tiene un Instagram muy cuidado pone recetas que os pueden interesar, sobre todo fáciles y rápidas y sobre todo para las que nos gusta cuidarnos, yo sí que es verdad que de vez en cuando patino ya sabéis, tema hamburguesas, crepes, pero por norma general sí que es cierto que me gusta tener cuidado con la alimentación bueno, pues si sois así también seguro que os gusta y nada, pues que sin duda debéis visitarlas. Y ahora vamos con la temática de maquillaje y la primera opción es una chica que, bueno, cuelga maquillajes muy en mi línea, de mi estilo, naturales, tampoco excesivamente recargados aparte, pues eso, es muy importante que en Instagram las fotos, cuanto mejor calidad tengan, pues yo creo que es más llamativo te empuja como a unirte, a seguirlo y ella pues pone fotos de muy buena calidad, de maquillajes muy bonitos y aparte ella pues es muy guapa El siguiente Instagram lo conocí por MakeupZone, que también podéis seguirla en Instagram porque bueno, a mí ya sabéis que me gusta mucho el tema de trabajar la piel, de la iluminación y me dijo, métete que seguro que te va a gustar y bueno, como me conoce porque me parece impresionante trabaja de una manera alucinante cómo ilumina la piel, cómo toca esos puntos clave en el rostro para aportar esa luz y bueno, no sé, yo miro sus fotos y me embobo de verdad me quedo con la boca abierta y digo, pero qué, qué obra de arte hija mía, pero qué manos tienes, ¿no? Este Instagram es de una marca de cosméticos pero me gusta mucho porque pone diferentes fotos de chicas que realizan maquillajes la mayoría son bastante llamativos, labios fuertes, maquillajes dramáticos, de ojos y otra cosa buena que tiene es que cuando cuelga la foto menciona a la persona que ha hecho el maquillaje en cuestión por lo que también te da la oportunidad de conocer a nuevas personas y yo que sé, a mí me gusta siempre, estoy indagando en Instagram a ver si encuentro nuevas cuentas que puedan interesarme y no sé, también fotos muy cuidadas y es un Instagram muy atractivo Y ahora vamos con el tema de entretenimiento que es un poco variado en primer lugar quería recomendar el Instagram de Úrsula Corberó porque me parece, no la conozco personalmente pero me parece una chica por lo que me transmiten sus fotos de Instagram en sus vídeos, lo que he podido ver de ella en la tele me parece una chica muy activa alegre, divertida y muy desenfadada me gusta mucho, su Instagram pues es un poco reflejo de lo que es ella y sin duda lo recomiendo si os queréis echar unas risas tiene golpes muy buenos y por supuesto lo recomiendo los Instagrams que vais a ver a continuación también me gusta mucho un poco pues como el de maquillaje que os he recomendado el de la firma de maquillaje pues un poco por lo mismo ponen diferentes outfits de chicas que tienen cuentas en Instagram o páginas web, blogs y bueno pues me sirve para coger ideas para inspirarme y sobre todo pues para conocer a nuevas chicas o nuevas cuentas de Instagram lo que os he comentado un poco anteriormente así que pues me gusta me gusta porque es variado no es la misma persona siempre cada vez o cada día ponen una chica diferente diferentes estilos y a mí eso me gusta mucho la verdad y a mí eso me gusta esta chica en mi web hace muy poquito la mencioné porque bueno a mí personalmente me gusta mucho no dejo de visitar su web cada día ahí está mi visita contabilizada porque creo que tiene un estilo brutal da igual lo que se ponga todo le queda bien un macetero un pino un árbol de navidad un florero da igual un orinal lo que sea todo le queda bien yo no sé cómo lo hace tiene muchísima clase y todo todo lo lleva todo perfecto el pelo bueno y aparte en su instagram sumado al estilo que tiene ella y que es que gusta verla sobre todo para bueno pues bueno inspirarse para un poco eso pues ella viaja mucho constantemente por trabajo y cuelga fotos increíbles de paisajes de no sé de todo de palmeras de playas de comida es una profesional de la fotografía también o sea que es muy completo y sin duda lo recomiendo vamos así que chicas me gustaría que en los comentarios justo debajo de este vídeo me dejáis vuestras recomendaciones de los instagrams que más os gustan porque os entretienen porque os gustan porque os resultan especiales pues me gustaría que me dejáis vuestra aportación y así bueno ya sabéis que me gusta también descubrir cosas nuevas y bueno pues nada que muchísimas gracias por verme como siempre digo por estar ahí a través de mis vídeos de mi web de mis redes sociales y bueno que paséis un buen fin de semana y nos vemos pronto adiós